Explorama Cam es una serie por de más interesante, y uno de los aparatos en donde yo le noto más potencial es sin duda alguna en sus personajes, teniendo un vasto repertorio que si es que saben usar como lo han hecho hasta ahora, serán uno de los puntos más fuertes de la serie. Y entre este gran repertorio, mi favorita sin ninguna clase de dudas, no es otra más que Lizzie, y es por una serie de factores que opte por nombrar al personaje como la waifu suprema de Explorama Cam, y eso lo vamos a ver en este video. Y por suerte en esta ocasión si hay datos canónicos del personaje, así que no tendré que inventarme un lore todo fumado como con Daniela, pero bueno, hoy hablaremos de Lizzie, la waifu suprema de Explorama Cam, sin más por el momento, empecemos. Personalidad. La personalidad de Lizzie es dulce, amable y bastante energética, siendo una buena combinación y al darle cualidades tan positivas vuelve fácil el que puedas empatizar con ella. Aparte de eso, en la descripción de su audición se nos dice que es de ese tipo de amigas que interpone la felicidad de los demás, muy por encima de las suyas, pues en sus pocas palabras, ella tiene felicidad de sobra. Habilidades. Ya se nos ha demostrado que tiene cierta velocidad, además de resistencia pues logró sobrevivir aún siendo capturada en gelatina verde, aparte de eso se nota que tiene un gran sentido para poder identificar el romance, y por eso se dio cuenta rápidamente de lo que Blake sentía por Lizzie, y por eso lo alentó a que se la culiara. Inteligencia. En el intelecto Lizzie también ha mostrado muchas capacidades interesantes, como cuando se dio cuenta de que Jade estaba armando una alianza mayoritaria, o cuando supo que Chloe era la más propensa a unirse a ella y Blake. Vínculos. Durante su estadía en la competición logró retomar su amistad con Blake, quien en palabras de la chica fue su amigo de la infánica. Y además de eso, también logró formar cierta rivalidad tanto con Jade como con Laura, aunque cabe aclarar que esta última duró tan solo unos minutos en un episodio, ya que luego Laura descubre que Jade le mintió y a quien se iban a despachar era a ella. Desempeño. Si bien el desempeño de Lizzie ha sido medio neutral a lo largo del tiempo, cabe decir que en el desafío de la cacería fue de los pocos participantes a los que no les robaron el disfraz antes de que se acabara el tiempo. Diseño. Esto es algo estético, pero aún así miren el diseño de Lizzie, es simplemente tierna y muy hermosa, su piel pálida, su corto pelo castaño con aquel simpático broche, sus ojos color avellana, su baja estatura, y su atuendo que pese a no mostrar mucha piel si que resalta su hermosa figura, sin dudas una waifu en toda la regla, o al menos para mi. Debilidades. Fuera de su excesiva confianza, de momento no le he detectado alguna otra debilidad al personaje, aunque muy probablemente esto puede cambiar conforme avancen los episodios, ya que muy probablemente hay muchas facetas que aún no logramos ver del personaje y cierta complejidad que puede que se nos muestre a lo largo del tiempo, y espero que así sea, porque el personaje tiene mucho que dar todavía, y honestamente el mismo pinta para destacar a largo plazo, aunque mejor no cantó victoria antes de tiempo, pues si hago eso, las cosas para los personajes que tengo de favoritos nunca terminan bien, pero aún así, de que le tengo muchísima fe a Lizzie como personaje, pues la respuesta es claro que si, pues el personaje tiene un buen diseño y me alegra que estén aprovechando al personaje como se lo tiene merecido, ya que sigo pensando que el eliminara un personaje que tiene buen diseño y una buena actriz de voz es contraproducente, por lo que me alegra que Lizzie tenga el trato que se merece un personaje de su calibre y este no es el único video que le voy a dedicar a Lizzie, pero el otro video ya será mucho después, con su análisis en el brillo de los héroes, pero de momento el hacer un análisis mostrando porque es mi favorita no está nada mal, pues es importante darle honor a las waifus supremas. Conclusión, Lizzie es una waifu excelente y un gran personaje, el cual ya queda claro que destaca en más de un sentido, teniendo tanto debilidades como fortalezas que la vuelven un personaje complejo, y un abanico de posibilidades esperando a que lo desarrollen como es debido, y tengo fe de que así será. Pero al menos esa fue mi opinión sobre este personaje, pero ahora me gustaría saber tu opinión al respecto, los voy a estar leyendo en la caja de los comentarios.